Fiel a su cita anual, Cruz Roja ha comenzado las actividades del Día de la Banderita y ha vuelto a llenar de entusiasmo y solidaridad las calles. Me parece importante el Día de la Infancia, colaborar con la infancia. Me parece una buena organización para colaborar porque siempre se le ve en todos sitios y creo que colabora bastante con la gente necesitada. Me parece importante colaborar y ayudar a otras personas que lo necesiten. Cruz Roja destinará los fondos recaudados a proyectos de la organización con la infancia y las familias con más dificultades. Estos proyectos van desde la realización de actividades socioeducativas a la entrega de ayudas de primera necesidad, como meriendas y desayunos, material escolar o apoyo económico a las familias. Esta iniciativa ha sido bien recibida. Al final son los más indefensos los niños y es algo mucho más especial porque son ellos los que más lo necesitan. Creo que los niños son los que más lo necesitan, los que más necesitan eso, que les arropemos. Voluntarios y voluntarias de Cruz Roja han vuelto a darlo todo en el Día de la Banderita, en el que han contado con la colaboración de personalidades públicas, entidades y grupos de ciudadanos que han querido poner su grano de arena. Nosotros también somos socia de Cruz Roja y UNICEF. Nosotros también queremos ayudar a la gente, ayudar a los niños. Hay que ayudar un poco a todo el mundo y nunca está de más poner un poco de tu tiempo. Somos voluntarios de Metro de Madrid y en los últimos años estamos siempre instalando una mesa para colaborar con la Cruz Roja. En este día tan especial hemos contado, como en ediciones anteriores, con el apoyo de la Casa Real. La reina doña Leticia ha asistido además a unas jornadas estatales de infancia organizadas por Cruz Roja, en las que ha estado acompañada por el presidente de Cruz Roja, Javier Senent, y la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero. La organización ha presentado en estas jornadas el informe La situación de la infancia en vulnerabilidad social, lo que dicen los niños y las niñas. Este documento ha sido realizado por Cruz Roja a partir de 5.000 entrevistas a menores participantes en el programa de éxito escolar de la organización. Los datos aportados por el informe muestran que la mitad de los niños y las niñas que atiende la organización identifican la crisis con la falta de dinero suficiente para vivir adecuadamente. En cuanto a sus condiciones de vida, uno de cada diez manifiesta que no realiza alguna de las tres comidas principales del día de forma regular, y el 47% reconoce que pasa frío en casa. Además, el 18% de estos niños y niñas atendidos por Cruz Roja afirma no tener juegos ni juguetes y el 17% que ha perdido la casa y se ha tenido que mudar. Tras las jornadas, la reina doña Leticia ha presidido la mesa ubicada en la sede central de Cruz Roja. La reina doña Sofía, por su parte, presidió la mesa de la Puerta del Sol. Con el Día de la Banderita, cuyas celebraciones se prolongarán las próximas semanas en toda España, podremos ayudar a que niños y niñas en situación de vulnerabilidad tengan una infancia mejor. Si quieres colaborar con Cruz Roja no lo dudes, tienes muchos canales para hacerlo.